Charlie, ¿dónde está mi dinero? Tengo tu dinero, Bill. No voy a... No puedo oírte, Bill. Espera, Charlie, no entendí lo que dijiste. ¿Cómo era antes? Como boxeador. Era el contendiente a vencer, el número dos en el mundo. Pero luego, las peleas cambiaron. Yo voy contigo. Claro que no. O me dejas acompañarte o buscas tus llaves en el drenaje. ¿Qué? Uh, ¿viste? Estuvo cerca. No. No. Es muy necio. Esto no es un videojuego, es la vida real. ¡Que empiece la pelea! ¡No, no, no! ¡Boom! Solo necesito dinero. Sabes que me agradas, pero... Eres muy mala apuesta. Olvídalo, Charlie. Ya no te queda nada. ¿Qué estamos buscando? Todo lo que sirva para armar un robot de pelea. Creo que es un robot entero. Nunca había visto un robot como ese. ¿Podrá pelear? Es un robot de entrenamiento. Puede resistir los golpes, pero al pelear causa poco daño. Su nombre es Atom. Llévalo a pelear. Sabes que volverá en pedazos, ¿verdad? Oye, 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 oye. Es más débil, quedará hecho chatarra. Tú enséñale a boxear. ¿Es una broma? Tú sabes todo del mundo de las peleas. Necesita tus golpes, tus órdenes. ¿No lo lograré? Yo sé que sí. Sé que cometí muchos errores con el niño. Ahora quiero hacer algo bien. ¡Gancho derecho! ¡Qué gran pelea! Recuerden su nombre. Atom. Pronto dará de qué hablar. Solo trato de ver algo bueno en ti, Charlie. No es sencillo. ¡Esto es lo único que importa! No ganaremos, ¿verdad? Hay que ver.